No me juntaron. Yo lo conocí a tu papá. Yo lo conocí en un casamiento. Todo era fantasía. Yo tenía un vestido rosa largo y él estaba vestido de smoky y era lindo. Y de toda la gente que había en el casamiento, se acercó y me miró a mí. Recuerdo que me di la vuelta, iba caminando por la valla, lloraba y mi mamá, florecita, mi mamá me dice, Julia, no te calles. No sé si te alivié años de análisis o vas a tener que meter tu cabeza dentro de una galicia. No sé si te alivié años de análisis.